Ah, hoy es la cena con Ariadna y su familia, ¿verdad? Flores. Hola, señora Violeta, ¿cómo está? ¿Me puede preparar, por favor, un arreglo muy bonito para impresionar a mi novia? No, no sé qué me pueda recomendar. No sé. ¿No conoce los gustos de su novia? Milano, ¿qué haces acá? Trabajando. Mientras encuentro una empresa donde vender mis sándwiches, estoy aquí. Vendiendo flores, ayudando a mi mamá. Bueno, tú sabes que puedes regresar a la constructora si quieres, ¿no? Gracias, pero no tiene que preocuparse por mí. Como quiere el ramo. ¿Estás molesta conmigo? A ver, señor de las casas, yo estoy haciendo mi trabajo. De secretaria, vendiendo sándwiches, vendiendo flores, no hay nada personal. ¿Estás molesta conmigo? Yo siempre le voy a estar agradecida por haberme dado la oportunidad de ser secretaria. Pero no estaba preparada para ese trabajo. Y su hermana Fernanda me lo hizo ver. Así que... Bueno, tampoco tengo dinero para continuar mejores estudios. Y estoy aquí, haciendo lo que mejor sé hacer. Ayudar a mi mamá, trabajar. Así de simple. Bueno, menos mal. Por un momento pensé que tú te habías ido porque... ¿Por qué? Por tonterías. Tonterías. Por un momento pensé que te fuiste porque yo me voy a casar con Ariana. Sí, tienes razón. Es una tontería. Aquí está su ramo. Ah, está, está perfecto. Bien. Sí, toma, un arroz. Gracias. No tengo vuelta. Y tú, dígale a la señorita Ariana que es un regalo de mi parte. Gracias. Perdón por la demora, hijita. ¿Pasó algo? Sí. Vendí un ramo. ¿En serio? Sí. Ay, mi reina. Bien. Gracias por estar aquí, Emi. No me imagino pasar por este día sin ti. Ay, amiga, Nicolás debería pedirme tu mano a mí. Sí, fácil. Oye, anda entrando que quiero comprar algo, no quiero llegar con las manos vacías. Ya, no te demores. Ya. Ya. ¿Tú no eras secretaria? Renuncié. Ahora estoy ayudando a mi mamá. Vendo flores. Qué bueno. Ariana se casa con Nicolás y tú vendes flores. Cada quien en su sitio, ¿no? Mira, chiqui, eso de la secretaria eficiente y abnegada nunca te lo creí. Yo también soy mujer y vi perfectamente cómo mirabas a Nicolás. No le permito que me hables. No, sí me permites. Y escúchame bien si no quieres que te saquen de las lomas con tus flores. Usted no puede ser eso. Sí puedo. Tú no sabes quién soy yo. Mejor así. Como ya te dije, cada quien en su lugar. Los cuentos de hadas no existen. El príncipe no se casa con la chica pobre. Así es que, confórmate con ver a Nicolás cuando se vaya a trabajar. Él como gerente de una constructora. Y tú en tu lindo puesto de flores. ¿Por qué me da tanto? Yo no le echo nada. ¿Odio? No, para nada. Si te lo estoy diciendo, por si acaso, para que no hayan problemas, nada más. Ahora sí me puedes dar algo lindo para la pedida de mi amiga. Estas flores son muy hermosas. Y además huelen muy bien. A ver. Sí, tú sí sabes de tu trabajo. Para esto sí soy buena. Y además, si agarra esta hoja y la frota detrás de la oreja y en el cuello va a tener un aroma muy natural. Gracias. Perdóname si te hablé muy fuerte, pero tú sabes. No, no se preocupe. Te entendí como se dice cada uno en su lugar. Ahora vaya, diviértase. Gracias. Chao. Ya, deja de rascarte. No puedo, me pica mucho. Oye, pero tienes todo el cuello rojo. ¿Qué te has echado? No, me froté una hojita que me dio tu exsecretaria. A ver si le quedan ganas de venir a fastidiar de nuevo. ¿Y tú qué haces aquí? Es una larga historia. Necesitaba una ducha. Vengo de Tingo María. ¿Tingo María? Tingo María es un pueblo en el departamento de Huánuco, hija. Sé perfectamente lo que es, papá. Lo que no entiendo es cómo este hombre se pasea por aquí tan campante mientras su pobre mujer lo está buscando por cielo, mar y tierra. Chao, Consuelo no quiere saber nada. Por favor, si yo misma la he visto en la televisión hablando desesperada. Ella es así, toda dramática. Esas son excusas, Coqui. Puras excusas. La voy a llamar en ese instante. ¿Tú a qué tan campante y la pobre mujer sufriendo? Ese es el problema. Pues si las mujeres estuviéramos unidas, los hombres no nos tratarían tan mal. Chao, Chao, Chao. 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 Estos dos sí que se aman, ¿no? No pueden vivir separados. Ya no te hagas el loco y juega. No, te toca a ti. Chao, Chao, por favor, déjalo ahí. Consuelo es así, no le hagas caso. No mientas, Coqui. Yo la vi llorando en televisión buscándote con angustia. Ella es así, por favor, olvídate. No le hagas caso. Me parece increíble que seas incapaz de cumplir con tu palabra. No puede volver con tu familia. Mi familia es mi hija. No digas más. Estás haciendo sufrir a una pobre mujer y eso no tiene perdón de Dios. Aló, Consuelo. Hola, quería decirte que Coqui está aquí. No, no te llamé para sacarte cachita. Te digo que vino a las lomas, está aquí en la casa. Te lo mando de inmediato. ¿Qué? ¿Aló? ¿Que no lo quieres? Consuelo, ¿estás bien? Puedes contar conmigo. Yo soy de tu... Ahí está. Te dije, Consuelo está completamente loca. Bueno, ¿me puedo quedar entonces? Esa decisión la toma Pepe. Perfecto. Por lo menos, trae tus toallas. ¿Quieres? De una manera tonta, me has correspondido. Hoy quiero que sepas mi corazón. Creo que el amor al fin ha llegado a mí. Me cambió la vida al conocerte. Hoy ya no quisiera vivir sin ti. Amor. Hoy quiero que sepas mi corazón. Creo que el amor al fin ha llegado a mí. Me cambió la vida al conocerte. Yo ya no quisiera vivir sin ti. Amor. Cuando estoy contigo. Amor. Todo es diferente. No. Yo ya no quisiera vivir sin ti.